¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo de Covri en Poco M4 Pro. Para eso mantenemos presionado el botón de encendido y apagamos el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Android. Ahora suelta los botones. Y ya estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí que es Reboot. Entonces pulsamos el botón de encendido y elegimos la primera opción también. Reboot to system, confirmamos y el teléfono se reinicia. Y como ves así es como salir del modelo de Covri. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.